Mira, siempre hay que entender que para un partido oficial hay un límite de jugadores que pueden estar en el equipo, ¿no? El día de partido. Por lo tanto, es una decisión siempre muy difícil para todos los técnicos tener que decirle a alguien que no va a ir convocado. Pero nosotros siempre partimos desde la franqueza y la honestidad. Cuando tratamos con los jugadores que juegan, les decimos, estás aquí por esto y este es nuestro plan. Porque nosotros vamos siempre con un plan. Y los que no entran en ese plan puede ser por cualquier motivo. Puede ser simplemente por el mero hecho de no haber rendido bien esa semana o divas previas al partido o porque cualquier otro motivo dentro de lo futbolístico nunca es algo personal, desde luego. Y como dije, tener muchas opciones es evidentemente muy bueno. Y cuando todo el mundo trabaja, como es el caso de nuestro equipo ahora, todo el mundo trabaja en un nivel muy alto, al final las limitaciones te obligan a tomar decisiones con algunos jugadores que quizás te gustaría tenerlos en la banca porque el día de partido te pueden ayudar. Y esto es un tema siempre incómodo, pero también forma parte de nuestro trabajo y los jugadores tampoco vienen de otro mundo. Entienden esto siempre y cuando se les explica o se les dé un razonamiento más que nada, más que una explicación, es un razonamiento. Y luego decir también, animar para que continúen trabajando porque el fútbol es algo vivo, cambia. Nosotros, por ejemplo, el día antes del partido tenemos que tener a todo el mundo listo para viajar porque algo puede ocurrir en el entrenamiento, algo puede ocurrir durante la noche. Por lo tanto, esto, el que baje la guardia, pierde. Y nosotros queremos que todo el mundo esté siempre atento y listo. Desde lo más honesto que puedo decir como técnico, nosotros queremos lo mejor para todos, pero tenemos limitaciones y hay un cierto número que pueden ir a ocupar el plantel el día de partido. Y eso le tiene que quedar muy claro a todos. Son palabras del técnico de la Chivas, el señor Pavlovich. Saludos para todos. Así arrancamos esta edición de Fútbol Picante con toda la incertidumbre que hay alrededor del futuro de Santiago Ormeño, futbolista que llegó a la Chivas envuelto en una polémica por si debería ser considerado extranjero. Él es mexicano de nacimiento, tiene sus papeles que lo acreditan como peruano por esos que puede ser seleccionado. No olvidemos una vez que fue el Tata Martino el que le cerró las puertas en México. Él optó por una mejor oportunidad, al menos así lo vio. Y desde un inicio, como dicen, lo que empieza mal luego termina mal. Hay muchas voces que apuntan que está ya fuera de la Chivas. Bienvenidos a Fútbol Picante. Así arrancamos. Con mucho gusto, Héctor Huerta, Toño Valle, Alberto Franco. ¿Qué pasa, Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adal? Gusto saludarte. Igual a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le salió mal el tiro a Ormeño, ¿no? Estaba en el León, cazando una oportunidad. No le dieron oportunidad a los técnicos que estuvieron. Ahora en la temporada mete goles en los partidos y lo sacan. Y no lo llevan al partido de ida. Y ahora parece que Pavlovich ya dijo a la directiva, no lo tengo en planes, no lo considero. Así que transfíranlo donde puedan. No hay todavía una versión oficial. No la han dado oficialmente, pero está fuera. La carta es de León, ¿no? Está a préstamo él con Chivas, ¿no? ¿Hasta donde tengo entendido? No lo sé, no lo sé. Probablemente no. Probablemente ya sea de Chivas. Creo que es de Chivas ya. Sí, sí, sí. Te lo checo ahorita, pero es de Chivas. Sí, yo también tenía esa idea que era de Chivas y ayer se me generó la duda que... Sí. No, ahorita lo verificamos si es de León o de Chivas. El punto, Toño, pasa porque en Guadalajara no es que sobren centros delanteros, no delanteros en general, centros delanteros. Bueno, pero un poquito sí, ¿no? Un poquito. A ver, Daniel Ríos. Uno. Ajá. Ronaldo Cisneros. Pero juega más tirado a un costado. Pero arrancó su carrera más como centro delantero, ¿no? Como que medio lo habilitaron un poco por fuera. No sé si es producto de la falta de gol, pero como que medio lo habilitaron un poco por fuera, pero puede jugar ahí de... Yo creo que todos los técnicos que han pasado por ahí, por Chivas, les dice a Mauri, oye, no seas gacho, trata de meterlo, ¿no? Porque me costó 5.9 millones de dólares y Guerra me lo compró de Santos en esa cantidad. Ayúdame a que siga jugando, para ver si lo vendo a alguien, ¿no? Yo creo que es eso. No lo han podido vender. Es un chico que no ha pegado, tiene mucho tiempo ya en Chivas, muchos años ya, y no pega para nada. Y jugó en Tapatío también, ¿no? Te la compro, llevamos dos. Luego, a JJ Macías. Está lesionado y va para largo todavía, pero no funciona. Marzo. Y... No, Daniel Ríos y luego... Ah, bueno, Ríos. El Tepa González. El Tepa, el Tepa, sí, sí, sí. El Tepa y es Puente, ¿no? Puente también, el chico de la cantera, del que se hablan cosas muy interesantes y muy buenas. Luis Puente. Sí, 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 se habla muy bien de él. Sí, pero Luis Puente no está listo todavía. Viene de una lesión también muy larga, de un año, dos meses, y JJ Macías ya tiene casi los ocho meses, entonces es muy difícil, porque tienes a Ronaldo Cisneros y tienes a Daniel Ríos y al Tepa González, es lo que tienes ahorita. Es lo que tienes. Y Ormeño, Ormeño era mejor opción que todos. Que nos confirma la producción, sí le pertenece a Guadalajara. Sí le pertenece, lo compró en su momento Ricardo Peláez. Ya lo confirmó, pero ahorita confirmo con Ángel de León. Alexis Vega, Saldívar, que ya no está, se fue al San Luis. Se fue al San Luis. El Piojo Alvaro no es nueve. Ormeño sí lo es, Macías sí lo es, pero también... Y Alexis tampoco es centro delantero, ¿no? Alexis tampoco. Por eso digo, a ver, delanteros Guadalajara tiene... Sí, pero lo que tanto ha adolecido Chivas en el pasado es de un centro delantero nato. Las oportunidades recibidas a Ormeño tampoco daba la impresión ser la solución a esos problemas. Pero lo que dice Héctor es cierto, en pretemporada estaba respondiendo. Hasta Hatrick metió contra Santos. Metió tres contra Santos y pintaba para ser el titular y de repente, ¿qué pasó? Lo borran del partido de ida contra Monterrey, lo borran de la delegación y ahí viene ya el desenlace. Así viene la bronca. Y entonces Ormeño sale. Hay que preguntarle a Ormeño. También Ormeño es muy claro de conceptos. Sí, sí, sí. Él no es muy neta. No esconde cosas, habla, sí. Es muy neta y reconoce cuando él la riega y reconoce cuando alguien está... Yo creo que en este caso están cometiendo con él una injusticia, me parece. No lo han probado en Chivas, ¿no? No sabemos si puede hacer titular él. Bueno... Cada que entra me parece que es muy peligroso. El otro día metió un gol de cabeza, uno de sur y uno de derecha. Hat-trick, perfecto. Sí, perfecto. Y es un partido oficial contra Santos. Tú dices, bueno, pretemporada, a unos días de empezar el torneo, pues este es mi centro delantero. Sí, sobre todo porque no aparece uno que claramente levante la mano y diga, voy a hacer yo. Si tuvieras a ese futbolista ya que claramente es tu titular, lo podría uno entender, ¿no? Pero no va por ahí la cosa con Chivas.